Danza Cururo Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Cururo Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Cururo No te quites ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Balanza que es una locura La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Balanza que es una locura Danza Cururo La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Danza Cururo La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Danza Cururo